Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy eljarrajero con un nuevo video Si así es, el creador de One Piece, Oda, como que le cayó gordo que Naruto continuara ¿Por qué será? No lo sé, tú comenta aquí abajo por qué será Y ahora te voy a decir cuál fue su comentario Ahora como sabemos que va a haber una nueva película en el 2015 De Boruto, el hijo de Naruto Pues aquí Kishimoto comentó que después de que terminó la serialización de Naruto Él pensó que iba a descansar, pero al contrario tiene más trabajo aún Que con lo que tenía con el manga Ahora está muy ocupado y que está planeando la historia de Bolt Es lo que él comenta Entonces Shiro Oda comentó al respecto En una revista Y comentó lo siguiente, dice Espera, tú dijiste que Naruto iba a terminar, ¿no? Pero hay más Bueno, estaré esperando por él Como diciendo, hey, qué onda cabrón Ya dijiste que había terminado Entonces, ¿por qué sigues con tu pinche Naruto de mierda? Bueno, pues aquí lo que te comenta Eh, Shiro Oda Aquí también hace referencia a la página Que tienen una rivalidad entre ellos Oda y Kishimoto Y pues que aquí está Como que le molestó a Oda Que Naruto continuara Y aparte de que Naruto de las fuera un éxito Le, como que le molestó tantito ahí a él No sé por qué Eso es lo que dice esta página Te voy a dejar el link en la descripción Para más información Y nos vemos Hasta la próxima Namaste